Ventajas. La puedes comprar en farmacias y supermercados y está disponible en clínicas y centros de salud. Es fácil de tomar. Es segura y eficaz. No afecta la fertilidad a largo plazo. Cuando deja de tomarse, la fertilidad regresa rápidamente. Disminuye los cólicos asociados a la menstruación. Disminuye las probabilidades de cáncer en el ovario y en el endometrio, es decir, en la membrana mucosa que tapiza el útero. La protección comienza a sufrir efecto después de un año y aumenta con el uso. Hace que los ciclos menstruales sean más regulares y predecibles y disminuye el volumen y duración del sangrado. Debido a ello, hay un menor riesgo de anemia por deficiencia de hierro.